Sí, podés ir a un profesional que te haga dermaplaning o también podés usar perfilador en tu casa, pero no en seco para que no se te irrite la piel, siempre utilizando tu dermolimpiador y haciendo bastante espuma o con algún serum hidrata la piel. Si tenés piel sensible, no lo hagas porque se te puede irritar. Si tenés acné activo con granitos, tampoco. Pero es una excelente técnica para disminuir el vello facial. No te va a crecer más grueso, excepto que tengas alguna enfermedad hormonal, pero sin tratamiento. Siempre antes de iniciar, consulta con tu dermatólogo. Pero me encanta esta técnica. Una excelente idea. Y fíjate qué bien que queda la piel. Después siempre, mectante. Y claro, si es de día, protector solar. ¿Sabías que el protector solar que llevaste a la playa este verano, cuando vuelvas tenés que descartarlo? Hay algunas cosas que pueden modificar su estructura y alterar su función, haciendo que no te proteja. Otra cosa que debes tener cuidado y no es recomendable hacer, es cambiar el producto de su envase original, como muestran en este video. Cambiar tu protector solar de su envase puede generar que se altere la bioseguridad, disminuyendo la eficacia para proteger tu piel. Así que es más seguro que te compres o tengas un protector solar de retoque, o en todo caso, utilices el que ya tenés, pero de su envase original. Ah, muy bien la remolacha en la cara. No vamos a negar que queda bien. Ah, cómo remover puntos negros. No se olviden que les dejé un video hace muy poquito sobre cómo mejorar los filamentos sebáceos. Y justamente poner peel off es algo que digo que no hagan. ¿Por qué no los mejora? Simplemente levanta la piel, levanta los filamentos sebáceos, pero los poros siguen del mismo tamaño y el contenido se vuelve a llenar en poco tiempo. Tienen que tener productos seboreguladores. Esas patulitas sí es una buena idea, ¿sí? Porque no son agresivas y ayudan a remover los filamentos, pero también tienen que tener geles y matificantes que tengan ácido salicílico. Ok, eso también está bien. Mientras no lastimen ni erosionen la piel, es correcto. Bien. Sí, si es de día, protector solar. Muy bien, a ver este video. Uy, con esos. Vieron que hay unos que son re picantes, pero bueno, igual no van en la cara, Ryan. Me gusta cuando haces mascarillas con productos específicos. Y además te va a quedar toda la cara chastrada y grasosa. Uy, Ryan. No, no te lo pongas. A ver. ¿Qué pasó? A ver. Ay, me da miedo. Cada vez estaba más hinchado. Uy, se te hizo una perionixis, una inflamación de la zona de la cutícula, por eso no hay que cortarla tanto. Buenos días. A ver esta rutina. Veamos. Te levantas con tu novio, con tu pareja. Hacen la cama reorganizados. Bien. Primero cepillan los dientitos. Y ahora hacen rutina de skin care. Ah, pero se ponen a lavar el baño. Qué bien. Todo muy limpio. Perfecto. Todo eso hacen a la mañana. ¿Y la parte del skin care para cuándo, Pazquís? Ustedes me etiquetan en videos que no son de skin care. Bueno, organizando la casa. Ok. Lavan la ropa, la secan. Oh, ¿a qué se levantarán para hacer tantas cosas? Y, pero hicieron todo menos lavarse la cara. Y, por lo menos, una vitamina C para la carita, un protector solar, algún tónico o algo. Bueno, se olvidaron de esa parte. Se hacen su juguito. Ok. Qué lindo ese organizador me gusta. ¿Y preparan sus cositas? Ah, ya se van a preparar el almuerzo para el trabajo. Ok. Hermoso. Bien. Todo muy limpio. Preparan el almuerzo. Todo muy saludable. Ok. Muy bien. Bueno, los pescados tienen omega 3 y omega 6. Y en muchos trabajos se vio que previenen el acné. O, por lo menos, evitan que tenga rebrotes. Hermosa la casa. Todo muy organizado. Son un equipo. Muy bien. Perfecto. Bueno. Quedará para la próxima hidratación de rostro. Ah, wow. Muy organizado. Muy bien. Y bueno, yo te digo que después si hice todo eso en todo el día, ya estoy agotada. Necesito irme a dormir de nuevo. Adiós. Adiós. A ver esta rutina. Limpiador. Ah, es un limpiador hidratante. Bueno, solo si tu piel es normal la seca. Porque si no, te va a sobrecargar y te salen granos. Después un gel de limpieza. Crema hidratante. Y el protector solo de la falta. Ay, no. Tienes un tremendo orzuel. La inflamación de la conjuntiva. Bueno. Si te vas a hacer pestañas, averigua bien el profesional que utilice medidas de higiene. Guantes que limpia bien la zona. Para disminuir el riesgo de infecciones. Mantén limpia la zona siempre. Utiliza espumas que sean adecuadas para tus párpados. No te olvides de desmaquillarte todos los días. Haces los controles. El mantenimiento. Obviamente que si tenés alguna infección, debes consultar con algún oftalmólogo. No esperes hasta última hora. Recordar utilizar demasiado tiempo la lente de contacto. Y cuando ya está en este momento, debes consultar con un profesional. Es terrible. Muy doloroso, me imagino. Porque deben usar antibióticos. ¿Sí? Espero que te mejores. Adiós. A ver. Ay, esa binchita le queda muy linda. Gel de limpieza. Muy bien. Estoy toda despeinada, Paki. Es muy tarde lo que estoy grabando ahora. Perdón. Ay, no. La pilofa en la nariz. ¡Adentro! Le vas a arrancar todos los pelos, pobre hombre. Bien. El cepillado igual es al principio de la rutina de skincare. No se olviden eso. Las pilofs saben que no me gustan porque irritan mucho la piel. Esa mascarilla hidratante está muy tierna. Bueno, masajitos. Cuidado porque tenés las uñas un poco largas. A ver si lo lastimas. Hidratación de cuello y manos. Ay, qué amor. Y pueden sellar con una crema. Muy bien. La rutina de skincare para piel grasa. Veamos. Me imagino que serán pesos mexicanos. Ese gel para mí seca demasiado. Me gusta más el Norma Derm o me gusta su versión para usar algunos días que viene con glicólico y salicílico. Buena opción, sebo reguladora. Con puntos negros, con los poros. Sí. Y también ácido hialurónico. Ok. De hidratante. Este de CeraVe. No recomiendo ese hidratante porque es muy pesado para pieles mixtas o grasas. Me gusta más los que son crema gel. Tipo la de neutrógena o la hidrafaz ligera. Bien, pero me gusta más el de Eucerin que es toque seco. A ver, rutina de skincare. Buenos días. Hice cajones perfecto. Gel de limpieza. Muy bien. Hace espumita. Hermoso. Bueno, es un complemento para la rutina. Recuerden que no deben usar siempre cepillo porque si no exfolian todas las veces que se lavan. Y eso puede producir irritación. Pásenlo con los dedos. Ay, no desprecio tanto producto. Bueno, un tónico. Ok. Más en la mesada que en tu mano y en tu piel. Masajeador. Ok. Qué lindo ese masajeador. Nunca lo había visto. Me encantó. Bueno, poca crema es suficiente y contorno de ojos. Acuérdense, con el anular y en el párpado fijo. Que es párpado inferior y párpado superior. No donde están las pestañas. Sella con una crema. Y hidratación de labios con una espatulita hermosa. Rutina de skincare para pieles con acné. Piel, cabello atado y manos limpias. Elegí un gel de limpieza que tenga sal y sílico. Ese no lo tiene. Lava bien todo tu rostro. Agrega un sebo regulador. O tratamiento para el acné. Y protector solar. Cuando te enjuagas se te va este efecto. Correcto, pero es algo casero que no funciona.